Para desahogar la minuta que reforma el fuero constitucional, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con el aval de todos sus integrantes, envió una fe de ratas al presidente del Senado, Ernesto Cordero, para aclarar el sentido de la votación de los diputados en el tema de la inmunidad presidencial. En el texto, suscrito por el presidente de la Cámara, Francisco Arroyo Vieira, y elaborado por el vicepresidente, José González Morfín, se reconoció que el caso generó una situación inédita, sobre la cual surgieron diferentes interpretaciones. Aún así, la bancada del PRD sostiene que el tema sigue siendo el mismo, se eliminó la inmunidad procesal del presidente de la República. En esta fe de ratas, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Cámara de Diputados perfectamente reconoce que ha desaparecido del contenido del nuevo pretendido artículo 111 constitucional, el párrafo 4º, el párrafo 4º, que prevé la inmunidad procesal para el presidente de la República. La minuta volvió a turnarse a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República. Héctor Juárez, para Noticier Nuestra Visión.